Desde las entidades de pacientes estamos haciendo un esfuerzo enorme desde cada una de las patologías porque haya más ensayos clínicos, más investigación, porque, como decían, tenemos mucha gente todavía sufriendo en espera de algo que les ayude a mejorar su vida y necesitamos que los tiempos se acorten y también que se haga de una manera con más calidad y una manera de un aprovechamiento de todos los datos. No hay muchos datos, pero intentamos que esos datos sean mejores y que sirvan para tomar mejores decisiones.